El tema es que a raíz del informe de los auditores a la DINAPI, la DINAPI decide la fiscalización porque encuentran suficientes pruebas de irregularidades. Una vez iniciada la fiscalización, la gente de la DINAPI empezó a pedir documentación, informes, todo de manera escrita y pidiendo los documentos. Pero ¿qué pasa? Llega un momento que la DINAPI toma la decisión de ingresar a las áreas dentro de APA y empezar a tener reuniones de trabajo y de fiscalización con los encargados de cada área. ¿Qué pasa? Ellos iban a estar presentes, te hablo de los directivos. Y eso no estaba en los planes de la DINAPI porque justamente no tiene sentido que estén los directivos presentes cuando cada uno es responsable de su área y no hay nada que esconder. Eso le llamó mucho la atención a la gente de la DINAPI y digamos que realzó más la desconfianza. Entonces, ellos empezaron concretamente a desconfiar de nosotros y ya nos prohibieron que nosotros tuviéramos ningún tipo de entrevistas de trabajo ni de ninguna índole con la gente de la DINAPI. Gracias.